Esa primera fase de las pruebas ya ha finalizado. La oferta de empleo público supera los 30.000 puestos, en su inmensa mayoría, para el cuerpo de maestros. De media, uno de cada ocho conseguirá el empleo estable al que aspira. Repasos de última hora para optar a una plaza. Mervios desde hace un mes prácticamente. Casi 200.000 aspirantes se agolpaban esta mañana en centros de toda España. Es la mayor convocatoria de oposiciones para docentes en una década. Se ofertan 30.562 puestos. Al haber más plazas, tenemos más posibilidades, claro. Aún así, es difícil. Sí, creo que se puede, pero que hay que tener mucha suerte también. El objetivo es... Reducir el porcentaje de temporalidad en la docencia a menos del 8%. Ahora se sitúa en un 30%. Soy interina y ahora quiero mi placita fija, vamos a intentarlo a ver. ¿Vamos a ver qué tiene nadie? ¿Tiene ahí en la mano? Se espera reducir la precariedad actual tras años de recortes. Hoy se ha celebrado la primera de las pruebas eliminatorias, dividida en dos partes. Un tema a desarrollar y un caso práctico. Bueno, estamos aquí para ayudarnos, ¿vale? Quienes superen este examen se enfrentarán a una defensa oral. Muchos lo han intentado año tras año. Aprovecho una oportunidad, aunque es mucha gente la que se presenta, pero es una manera de perfeccionarnos, de estar actualizados. Y a otros la suerte les acompaña antes de tiempo. Voy a mirarlo y me voy porque he encontrado ya otro trabajo. Y fortuna quienes tenían a alguien a quien agarrarse en una de las jornadas más importantes de su vida.